hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube ya acordaréis de cuando hice yo las voladeras caseras rápidamente mira cómo están y os quiero mostrar cómo me va lo rojo a la blanca lo ve aquí lo vamos viendo cómo están cómo se están poniendo ya diferenciamos que cuáles son intensos nevados y cuáles son marfil y cuáles no y todos los rojos a la blanca además ya se está viendo cuál es muy buen ejemplo de concurso y cuáles no mira os voy a enseñar buenos ejemplares mira ese de ahí mira qué blanco lo que pasa es que ahora tiene sucia también la ala de aquí es normal esto ya los limpiaremos los lavaremos para ir a los concursos que ya lo mostraré muy buen ejemplar aquí también otro muy buen ejemplar aquí es más yo creo que tengo un equipo para concursar creo creo porque los individuales son más difíciles pero tengo que ir buenos equipos mira este por ejemplo cómo se está poniendo mira qué rojo tan intensísimo para los tintes naturales como dije y los artificiales que lo pondré al final de los vídeos mira se está acabando ya además ya se ve cuáles intensos y cuáles intensos y nevados y los marfiles y no mira ese es un rojo a la blanca intenso a ver uno que sea nevado intenso nevado a ver que tengo por aquí he visto varios mira un rojo intenso nevado puede ser nevado puede ser nevado además que creo que siempre por la cabeza y cuáles son marfiles mirar marfiles porque le de un tono de vida ese es marfil rojo intenso marfil ahí lo que estamos viendo y ahora voy a decir varios trucos en varios trucos primero esto de para los lipocromos o canarios de color varios trucos en que hacerlo vaya yo hace lo que quiera yo os digo lo que yo hago uno vaya a ustedes porque los veía aquí con la luz yo la pago yo cuando empiezo termino la cría los pongo penumbra nunca lo pongo a hacer directo ninguno perdón ninguno de color porque porque la por dos motivos uno la muda tarda mucho menos con un poco de penumbra aquí no que está penumbra le da un poco le da un poco pero está en penumbra y dos la oxidación del color muy importante mirar aquí se ve bien el rojo ese es súper bonito no bonito sino súper bonito ese va a concurso seguro pero os lo digo estoy estudiando para escuela no puedo concursar donde voy yo a aprender a enjuiciar así que lo llevaré a otro a otro sitio independiente donde no vaya yo como como aprendí en fin es primera penumbra por los dos motivos dos ponerle una vez en semana o calabacín o pepino sin piel porque la piel por el doré el pepino el calabacín que le hace le da un brillo una sensibilidad a la pluma muy 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 bonita un poquito de aminoácido es un poquito para la pluma para los cambios de pluma que esto están ya casi terminado el cambio de pluma y también muy muy importante los baños con vinagre manzana porque porque así lo está con sin parásito y a la misma vez y a la misma vez sin parásito lo que hace le da un brillo una seducidad es muy buen ejemplo si yo creo que aquí esto es como todo aquí bueno hay mucho que nos guste que no pero si vamos de selectivos digamos en el plan deportivo aquí hay unos 65 entre bueno perdón aquí entre lo que tengo que ir en otro sitio más unos 65 70 canarios rojo a la blanca sacado me ha ido ni bien ni mal contento porque se me han muerto como siempre vamos de aquí si soy selectivo de lo entre todo lo que tengo seleccionaré entre como muchos 110 y con eso lo que me quedaré los demás lo quitaré porque porque yo lo que quiero que cada vez tener poquito pero bueno y no mucho y regular lo que quiero ir subiendo avanzando y por eso en el aviario nuevo lo que voy a poner poco y muy buena calidad para tener poquito pero bueno quiero meter una nueva gama del hipocromo quiero poner varios ya cambiaré quiero cambiar con algunos criadores nacionales de como youtube como alberto aranda como ángel faro como luís garcía como josé nitro cambiar de canario que lo voy a cambiar y país así esto es la canaricultura la ayuda entre amigos y en fin y seguido con seis tendréis no le procuramos súper súper bonito así que hasta otro amigo de los canarios está otro amigo los timbrados y si cualquier duda que tenga y ponerlo por aquí mira ese es un marfil este marfil lo veis pero le falta un tonito más son muy bonitos hasta otro amigo los canarios está otro amigo de timbrados hasta luego adiós